¡Wow! ¡Hola! Nos encontramos nuevamente en esta época del año en la que Overwatch celebra su aniversario y es el tercer aniversario de Overwatch y en realidad llevo jugándolo solamente unos dos años dos años jugando Overwatch y pues vamos a ver qué novedades nos tienen para esta ocasión como siempre, bueno no como siempre, como he estado haciendo ya aquí en el Vortex vamos a hacer aquí, vamos a ver algunos de los skins de los emotes nuevos y les voy a dar aquí rapidísimamente una opinión personal respecto de ellos así que a ver, vámonos aquí a novedades, que vaya, que gran invento ese botón precisamente nos permite ver qué es de lo nuevo y tenemos, empecemos con el nuevo diseño de D.V.A. que, ah, este no es el nuevo diseño de D.V.A. es el otro diseño de D.V.A. es que salieron también aquí estos que son los diseños épicos tenemos el diseño de Medianoche que, eh, pues también es solamente un color swap a morado, está bonito pero ciertamente no es nada, nada extraordinario también tenemos el de fibra de carbono de D.V.A. que también no es nada extraordinario de ahí pasamos a fibra de carbono de F.A.A. que está bonito, eh, este, 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 este para que vean si está, si está chulón, eh si me gusta, también para estar sencillos me gusta el oro de sombra, sombra en la mexa, mira nomás cuánto bling también, también me gusta bastantito aquí el dorado de sombra y el eléctrica de Widowmaker yo creo que eléctrica de Widowmaker debe ser el mejor skin de los épicos, eh está bastante, nuevamente los épicos son trajes bastante sencillos hasta se puede decir que son simplemente cambios de color de trajes básicos pero yo creo que el de Widowmaker, entre el de Widowmaker y el de oro son los mejores ahora sí, vamos a los verdaderos trajes acá legendarios empezamos con Brigitte o Brigitte o como quieren decir con su traje de policía que, pues está bien ahí dice police eh, está bien creo que le hacía falta a Brigitte un traje pues igual un poco más llamativo que los que tiene a mí la verdad por ejemplo el casco este mongol que tienen los skins otros chinos no me gusta se me hace como que cosa tan fea me gusta, me gusta yo creo que probablemente sea ahorita el skin que más me gusta de Brigitte pero me gustaría ver no sé otro tipo de skins de Brigitte lo malo es que armadura así que van a tener que ser siempre siempre armaduras de aquí pasamos a el mentado skin de academia que según iba a romper el internet y que según iba a ser como ah, espérenme vamos a regresar tanto a Brigitte también, a ver no hemos visto las armas ah, las armas pues también nada del otro mundo ah, bueno el que está padre es el escudo mira aquí su escudo de granadero el escudo de granadero de la Brigitte bueno, ahora sí vamos a pasar el que supó ya esta vez iba a ser el skin que iba a romper el internet y que según iba a ser así como lo máximo en la vida y pues no lo único que hace básicamente es hacer ya canon las versiones colegiales de D.Va ya cuando saquen el skin de D.Va de Sailor D.Va de D.Va Magical Girl pues ya también todas las Magical Girl versiones de D.Va serán ya canon y esto pues la verdad es que está padre el diseño del Mecha hasta como que sí, por ahí había leído sí se le da como un cierto aire de Gonda más que nada como por la parte que está hasta arriba de la cabeza pero también no es nada nada así que tú digas ay qué cosa tan más fabulosa e increíble y pues D.Va D.Va ya la piloto pues se me hace muy sencillo o sea entiendo que es colegial pero no sé o sea me parece bastante bastante sencillo como skin de D.Va piloto pero pues en fin ya también ya pueden hacer mucho cosplay de D.Va piloto ya es este canon y la pistolita la pistolita está bonita mira la pistolita este prop tal vez si me gustaría verlo un poco en vivo y aquí pasamos a el otro que para muchos ha sido como wow qué traje tan fabuloso que es el de Mei Melón Verde que es como Mei Maid no sé o bueno si es que está como es que es entre Mei y entre no sé está raro nada más que mira mira esas piernas pepu aquí tenemos a la Mei ahora sí presumiendo pierna yo creo que debe ser de los trajes más reveladores de Mei increíblemente y pues está bien está padre creo que este me gusta más definitivamente que el de Academia hasta ahorita creo que es el que más el mejor skin de este evento que estoy viendo también lo que sí la pistola de Mei es fabulosa completamente fabulosa con estos detalles aquí de refresco de melón vamos ahora rápidamente con el diseño orbital de Phara que bueno pues es Phara astronauta y pues está padre me gusta me gusta pero también no siento que sea nada nada increíble definitivamente hay mejores skins para Phara me gusta el detalle del rocket launcher el rocket launcher astronauta así sobre todo con este detalle como acoginado está bastante curiosito pero ciertamente hasta ahorita melón verde sigue siendo el mejor skin del evento y aquí pasamos a mira esto está padre roadhog tóxico y roadhog tóxico pues es como así que el roadhog que ya se pudrió miren está ahí con el cráneo en el casco está padre me gusta aunque creo que hasta ahorita también me sigue gustando más este la Mei melón verde veamos las armas nada impresionante el la pistola el gancho el gancho yo creo que es como el mejor prop o sea lo que dijimos el mejor detalle hasta ahorita y bueno el tanque de vida que me da es como tanque de muerte de aquí muy bien ah porque me regresé no regresemos ahora no definitivamente este va a ser el mejor skin del evento sin duda ya lo había visto porque ya lo habían anunciado si definitivamente el mejor skin de este evento es Winston Gárgola y también definitivamente creo que es el mejor skin de Winston de cierta forma rompe rompe incluso como con todo lo que podría uno medio imaginar de Winston si lo cambia completamente si definitivamente es el mejor skin de la temporada bueno de la temporada del evento no ya incluso miren la pistola o sea la pistola es aquí su torre de catedral que lo mejor puedo decir que es que pronto no muy pronto con lo de Notre Dame pero pues bueno en fin yo creo que este skin evidentemente llevaban meses trabajándolo al menos semanas entonces pues ni como prever pero si definitivamente Winston es el gran ganador de este evento también tenemos bueno estos no son ya nada nuevos el skin del pacífico de Lucio y el skin All Stars de Atlántico de Mercy que como podrán ver ya lo adquirí porque pues es Mercy vayamos rápidamente con los gestos tenemos evidentemente como cada año los tres nuevos bailes de los personajes que acaban de ser agregados a la selección de personajes entonces tenemos aquí el baile de Ashe que difícilmente podría saber qué baile es tenemos el baile de Batiste que también difícilmente podría decirles ah claro ah no es el baile del Spiderman no porque el baile de Spiderman le faltaría aquí y finalmente el baile del jamón el baile de Wrecking Ball que no manches si definitivamente es el mejor baile también de este evento sin dudas también si no ese jamón se llevó igual el premio el mejor baile del año bueno no del año de los tres nuevos del año tenemos las poses de Victoria de Genji de Oriza que no son tampoco nada increíbles y finalmente de Reaper que pues que es como Reaper pistolero y pues ya entonces ahorita ya los voy a dejar con las líneas de voz que vaya que son bastantes ah no también esperen tenemos que tenemos sprites no los sprites no son nada impresionante son los sprites de cartas y pues bueno los voy a dejar con las líneas de voz en español latino para que las escuchen y pues me gustaría saber aquí en los comentarios para ustedes cuáles fueron que fue lo más destacado de este de estos nuevos skins del nuevo modo de juego del nuevo modo de juego que es esto de que te permite que te está cambiando y cambiando de personajes déjenlo ahí en comentarios y por supuesto suscríbanse y nos estamos viendo aquí en el vortex bye la vida es una carretera suelo tomar el camino más fácil me quieres poner a prueba diría que no es mi problema pero generalmente lo es que es gracioso recomendaría reposo pero nadie tiene tiempo para eso la espada es un arma noble para tiempos más civilizados el deber es mi único destino eso fue una bomba me gustan dos tipos de música la country y la del oeste que alguien llame a la ambulancia claramente la evolución no otorga sus beneficios de manera equitativa en caso de pérdida devolver a Efi traeme mi martillo hablas mucho no me gustan los habladores morí como héroe y he vivido lo suficiente para convertirme en villano que teatral deberías probar mis albóndigas me encanta esta parte lo mejor es tener suerte y ser buena autoevaluación esfera rodante solitaria dominado victoria para el mamícero pequeño mi secreto sentadillas flexiones de brazos y muchas vitaminas tus fallas se revelan dentro del iris chau a chau a chau a chau chau ¡Suscríbete al canal!